Yo que te vas y yo que ya lo siento Como un presentimiento Y sé que claro que sé que no Sigues estando al lado mío pero ya te fuiste Los que antes te gustaban Es justamente lo que te alejó Fuego, locura ya los ríos De esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocar los padres y ni una yo En el río, como de calor al frío Caminamos sin pensar y solo queda el daño Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que te vi